Tuvimos la novedad de haber visitado la Ruta del Cacique con todos los sitios emblemáticos para los diferentes vallenateros y las canciones vallenatos del país. En este momento, en los últimos cinco años, ha sido una actividad que ha sido política departamental, política de gobierno, un gobierno que ha gobernado para sus gobernados, un gobierno que ha hecho grandes labores y con el apoyo de Doña Cielo Géneco, nuestro ángel, nuestro corazón en Valledupar, ya podemos decir con mucha felicidad, hay hombre, qué rico estar en Valledupar. Ellos son alegría, son humildad, son grandeza, siempre hemos dicho que son la creación más perfecta de Dios sobre la tierra, porque vinieron a cambiarnos, vinieron a transmitirnos valores, sentimiento, grandeza, y lo más importante, enseñarnos humildad. Ellos lo abrazan a uno independientemente de quién sea uno, cómo sea uno, alto, flaco, gordo, bajito, no importa, todos somos iguales, todos somos especiales, aquí lo que importa es el sentimiento que hay dentro de cada cual, lo que importa es la grandeza que hay en el corazón y la grandeza que irradian a ellos para enseñarnos humildad.